La Cruz Roja de Castorriárez se está convirtiendo quizás un poco a la fuerza o por las circunstancias en una asociación, en una ONG que no le queda otro remedio que colaborar aportando alimentos dentro de su banco de alimentos para la población. Algo no previsto en un principio pero que parece ser que es una necesidad de primer orden. Marisol Saiz Cuelli, presidenta de la Cruz Roja de Castorriárez. Hola, buenas tardes. Pues sí, Cruz Roja en estos momentos, nuestro presidente hizo este verano un llamamiento a nivel nacional, pero como tú me preguntas como castreña y como castreños, Castro tiene muchos problemas. Cruz Roja lo está viendo porque cada vez la población que se acerca a nuestra asamblea, que todo el mundo viene demandado por asuntos sociales, siempre trabajamos con asuntos sociales, eso que quede bien claro. En casos excepcionales pueden ser transeúntes, inmigrantes sin papeles, pero casual. Lo demás, todo viene testificado por las asistentes sociales del Ayuntamiento de Castro. Y de verdad es que en Castro cada vez hay más población autóctona a la que viene a esta asamblea. ¿Te has llegado a asombrar en algún momento por el tipo de gente que se acerca por aquí, en piedra por el Ayuntamiento? Pues sí, como castreña que soy, para mí al principio fue llamativo ver a algunas personas de Castro acercarse aquí, que parece que en la calle, como vamos todos bien vestidos y bien peinados y bien lavados, parece que no tenemos problemas. Pero hay muchos problemas en Castro, muchos problemas. Yo al principio me escondí hasta una vez porque me sentí mal, pero bueno, ya tenía que salir y dar la cara y como uno más y sin problemas. Y tratando a la gente como a todos, como se trata en Cruz Roja, pero intentando eso, que vengan y que no piensen que son de Castro. Tienen problemas y nada más. Sois una ONG, está claro, una asociación sin ánimo de lucro y necesité sacar de algún sitio los alimentos que demanda la población. ¿Quién nos facilita, digamos, en bloque grande ese tipo de alimentos? ¿Y qué alimentos son? Pues tenemos un convenio hecho con el Ayuntamiento de Castro, que es lo que más nos engloba, el que más dinero entra para comprar alimentos. Y luego, este verano ha habido varios llamamientos, ha habido carreras solidarias, ha habido conciertos. Y muchísima gente, pero muchísima gente y mucha gente que se está acercando a esta asamblea, sobre todo durante todo este verano, como nunca, a traer alimentos, a dar donaciones. La gente ve que el problema, cuando pasan y ven a la gente en la cola esperando para recogerlos, eso a la gente les es llamativo y les hace daño. Entonces, muchísima gente está trayendo alimentos, nos están ayudando. Lo que queda entonces es seguir reclamando públicamente a la gente que traiga alimentos para que no se olviden que hay muchos, muchos afectados por esta crisis, ¿no? Así es, sí. Que esto es un llamamiento y que esto continúa y que la crisis está ahí y que todos los días hay problemas. Este mes de septiembre es un momento encima. Todos son malos, pero este mes, pues encima los que tienen niños pequeños tienen que ir a los colegios y gastar más dinero siempre que comprar unos zapatos, ropa. Menos mal que también el proyecto ropero de Cruz Roja funciona muy bien, muy bien. Y también es otro proyecto en el que ya viene mucha gente de Castro a recibir ropa y calzado, cuando antes solamente era la gente inmigrante. ¿Qué tipo de alimentos, qué tipo de ropa necesitáis en este momento? Los alimentos, sobre todo, son los no perecederos los que necesitamos. Y productos de higiene, porque tanto se gasta en un champú, en un gel, como en un paquete de arroz. Como la gente casi siempre trae más alimentos, arroz, leche, pasta, azúcar, cacao, pero, por ejemplo, papel higiénico también hay que comprar y un bote de gel. El otro día una señora que vino le hacía falta un antipiojos para el niño, porque, claro, lo demandaba el niño, aquella cabecita del niño, y un antipiojos cuesta cuatro euros, cincuenta, y no podía llegar a ello, para que veáis hasta dónde llega el problema. ¿Y en cuestión de ropas también? En cuestión de ropa también. La verdad es que este ropero funciona muy bien. El mes de agosto hemos estado cerrados porque teníamos que hacer limpieza. Se nos queda pequeño, muy pequeño ya, necesitábamos amplitud, más espacio, pero, como siempre, no hay dinero, tenemos que esperar. Pero, eso sí, no hago llamamiento a que traigan ropa. En estos momentos tenemos ropa. Pueden traerla, no hay problema, pero pido una cosa. La ropa, por favor, limpia en buenas condiciones, limpia en buenas condiciones. Nada más. Muchas gracias, María Isul, y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas gracias a vosotros.